Continúo, Leonel Matasamora, candidato por el PRI a la alcaldía de Silao, fue ayer retenido por elementos de fuerzas del Estado durante algunos minutos. Esto fue porque chocó, aparentemente de manera intencional, contra una camioneta que tripulaba Mauricio Valdovino, un panista que se dedicaba a cuidar los votos en la comunidad de la aldea. El afectado afirmó que circulaba en dirección a la salida de esta comunidad cuando fue impactado por una camioneta tipo Escape, misma que posteriormente intentó darse a la fuga con dirección a Silao. A la entrada de Silao fue detenido por elementos de las fuerzas de seguridad del Estado y bueno, las sorpresas que tripulaba la camioneta el propio candidato del PRI, el candidato priista sufrió un intento de agresión por el tripulante de la otra unidad. Pues bueno, andaba enojado, le había pegado intencionalmente. Tras el altelcado, Mauricio Valdovino pasó al Ministerio Público a interponer una denuncia contra el PRIista Leonel Zamora por daño en propiedad ajena e intento de agresión. Por su parte, el candidato priista dijo que fue provocado por Mauricio. Vamos a ver esta información, este video que tenemos. Este video fue posteado en redes sociales, disculpen el lenguaje correcto y pulcro de los candidatos que nos quieren gobernar y de los políticos que andan ahí. Así se pusieron las cosas en Silao, ayer donde ganó el PAN y fue derrotado el PRI.